Hola amigos de Takupress.pe, si se perdieron la transmisión en vivo de este fin de semana, les tengo un video resumen de uno de los unboxings de este live, y este es mi regalo del año pasado que está llegando recién a mis manos, y estuve muy emocionada porque lo abrí con ustedes, así que todas las reacciones fueron 100% reales. Como ya se deben haber dado cuenta, este es un producto de origen chino, y en realidad algunos podrían pensar de que hay mucha mucha piratería de sakura por allá, y están en lo cierto, pero en este caso no se trata de un producto que sea pirata, sino más bien todo lo contrario, es 100% oficial. De hecho en la tienda taobao.com van a encontrar la descripción completa del producto incluyendo el certificado de autenticidad, que incluye detalles de la licencia que les ha dado Kodansha a esta empresa JY Animación, que es de China. Gracias a ellos está comercializando esta maravilla y me estoy dando cuenta que no les estoy contando de qué se trata. Tenemos sábanas y una especie de cubrecama diría yo, así que vamos repasando lo que tenemos desde el inicio. Lo primero es esta funda que es para un cojín, es bastante grande la verdad, pero el diseño está precioso. Tenemos a Sakura, Shaoran, las cartas Clear, y el diseño es estilo Chibi, y eso es algo que yo no tenía, así que me gusta, me gusta mucho. Luego tenemos otras dos fundas para almohadas. Esta tiene el diseño de Card Captor Sakura con la carta Fly, y bueno como pueden ver tiene el mero mero estilo de cubrecama, así que combina perfecto. El estampado está súper bueno, además la tela es bastante fresca, yo no suelo usar almohadas, pero la verdad es que me estoy intentando comprar alguna. La segunda dice Clear Card y tiene el diseño de la llave de las cartas Clear. La verdad es que me ha sorprendido mucho la calidad, está muy muy bueno, no hay hilitos que estén por allí saliendo como algunos piensan de la ropa china, en este caso todo todo, todo de verdad está muy muy bien hecho. Y luego tenemos la sábana que tiene el mismo estilo del diseño de la primera funda de cojín, que tiene a Chibi Shaoran, a Chibi Sakura, también a Yue y a otros personajes. Mi cama es de dos plazas y yo creo que esta es como para una King o para una Queen quizás, pero como pueden observar el diseño es soñado. Tenemos a Sakura con diferentes trajes, incluyendo el del opening, está Tomoyo, Akiho, Yuna de Kaito, también algunas cartas y tenemos por supuesto a nuestro adorado Shaoran. Y ahora viene el cubrecama que tiene en la parte inferior diseños hermosos con personajes también de la serie, Tomoyo, Shaoran, Sakura, está Yuna de Kaito y la encapuchada que todos ya sabemos que se trata de Akiho. En este caso no sólo el personaje tiene el traje característico, sino también que hay unos bordes que son hermosos. Shaoran está con el borde de las cartas clear, pero por ejemplo Akiho tiene los relojes y todo ese misterio detrás del personaje. Además algo que no me había dado cuenta antes es que hay un cierre y al parecer allí pueden colocar el relleno para el cubrecama. Yo pensaba que era algo así como muy fresco, pero en realidad ahora sí viendo las imágenes del producto me he dado cuenta de que es algo que sí tienen que colocar ustedes. Y es así más o menos como quedan, ya saben que me faltan las almohadas de los tamaños correctos, pero igual quedó muy muy lindo, así que espero que les haya gustado este vídeo y muchas gracias de nuevo a todos los que se conectaron a la transmisión en vivo desde YouTube y muchas felicidades a los que ganaron el sorteo, vayan corriendo a ver el vídeo si es que aún no lo han chequeado. Esta semana que viene sale el nuevo capítulo del manga de Clear Card, así que quién sabe tenemos otro vídeo en vivo o quizás les preparo algo ya más elaborado con el resumen y el análisis del capítulo 41 del manga, pero aún así estoy muy cerca de tenerles una pequeña sorpresita cuando esté por allá en México, así que crucen los dedos para que salga todo todo muy bien. Cualquier cosita me escriben, no se olviden de suscribirse y activar la campanita.